Tengo ganas L.A. Con ti tengo más enemis Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, no party, sí In New York, full tattoo Big no be super cool, muérdete, Bubbaloo Personal, tú si no, tú si vi Bubblegum, Takenip, yo también soy feliz Free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Rappi, calmay Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate, estás pasada Todo está normal Pero contigo está normal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes bien Soy yo